El México independiente, la independencia de México, cada 16 de septiembre, recordamos lo ocurrido en aquella madrugada en el pueblo de Dolores Hidalgo, cuando un sacerdote de la Iglesia Católica, el padre Miguel Hidalgo, pues lanzó ese grito que ya se ha hecho una tradición, ¿no? Y luego le siguió otro sacerdote, José María Morelos y Pavón. ¿Por qué sacerdotes? ¿Qué tuvo que ver la Iglesia Católica con la independencia de México? De eso hablaremos hoy. Así que agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido. Voy a conversar con Hugo Cuellar, él es historiador, es actualmente el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe, y pues ha dedicado muchos años de su vida a investigar acerca de la independencia de México y particularmente la figura de don Agustín de Iturbide. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, mi asamado Roberto. Qué gusto verte de nuevo. El gusto es para mí. A ver, ¿de qué se trata celebrar la independencia? De ponerse a bailar, a chupar tequila y cervezas, y comer pozole, y bailar, y gritar, y llenar el zócalo? O sea, de eso se trata una efímera noche y al día siguiente, ¿qué? Seguimos matándonos entre nosotros mexicanos, seguimos robándonos unos a los otros, mintiéndonos, engañándonos, un pueblo separado, dividido por conservadores y por progresistas, ¿de qué nos ha servido la independencia, Hugo? Como ves, estoy empezando muy contento este programa. Muy sencillo, la pregunta. Pues, creo yo, en principio deberíamos de considerar la identidad que significa para nosotros como mexicanos. Ándele. Comenzar por la misma raíz de la identidad mexicana, nuestra bandera, ¿qué es lo que indica? La unión, la independencia, ¿no? La religión católica. Ese es el significado de la bandera que nos propone. Por eso la tengo aquí, mira. Ah, muy bien. Por eso la pusimos hoy aquí. Perfecto. A ver, ¿puedes repetir los colores? El blanco, que sería el equivalente a la religión católica. Ajá. El verde, que sería la independencia, y el rojo, la unión. Entonces, no es como nos dijeron en la escuela, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. Eso no es cierto. No, no, no. Nada que ver. Entonces, es el lema de los insurgentes. De los trigarantes. ¿Cuál es? De la trigarancia sería la religión católica, el blanco, el verde, la independencia, y el rojo, la unión. Unión, independencia, y religión. Y religión. ¿Sí? Así es. Las tres garantías. Exacto. Entonces, México se independiza levantando una bandera en torno a la fe. Así es. Ándale. De hecho, será la fe uno de los puntos neurálgicos de todo el proceso de independencia. No es casualidad que de pronto un cura sea el vocero de ese proceso, de ese levantamiento. ¿No es casualidad? No es casualidad. ¿Por qué? Habrá un momento, ¿no?, dentro de Valladolid, donde se va a tener una junta, en la que se va a construir. ¿Te refieres a Morelia? Exactamente. Antes Valladolid, después Morelia, tierra de Morelos. Gracias. Ajá. Y que en algún momento lo comentábamos, que podría ser Iturbidia, por ejemplo. ¿Iturbidia? Sí. Pero justo la intención era tener un vocero de esa independencia, ese procedimiento. Y qué mejor que fuese la autoridad moral dentro de la población. Un cura, un sacerdote, quien podría dar la pauta, ¿no? Un líder de opinión. Exacto. En buena medida. Y entonces, sobre de esto se elige a la figura de Miguel Hidalgo, por encima de algún militar o de algún civil. Tendría que ser algún sacerdote, ¿no? Un presbítero que estuviera con autoridad moral para poder llevar a cabo ese encabezamiento. Bueno, pero fue iniciativa de él o alguien se lo dijo. A ver, padre, haga usted esto, porque necesitamos de su liderazgo, ¿no? De sus seguidores. Será, en realidad, Allende. Allende es el ideólogo, el líder de esa insurgencia. Y entonces solicitará a Miguel Hidalgo para que él entonces tome la vocería del movimiento. Y entonces ya, posteriormente, Miguel Hidalgo va a tomar ya, no nada más una relación de vocero, sino de líder de la insurgencia, ¿no? Incluso como si fuera un líder militar religioso. Una combinación un poquito curiosa. El capitán Ignacio Allende es amigo nuestro, ¿verdad? Nos cae bien él, ¿no? Sí, por supuesto. Él dirigía la conspiración de Querétaro o toda la conspiración. ¿Era líder de los independentistas el capitán Allende? Se integra, digamos así. Quien realmente va a tomar la batuta es quien va a tomar también la decisión de las armas. En este caso va a ser Hidalgo. No va a esperar a que exista alguna serie de condiciones, sino que en tanto ve la posibilidad de que se tenga un gobierno que está siendo favorable al gobierno de Francia, al gobierno de Napoleón Bonaparte. Recordemos que el contexto internacional en ese momento se encuentra, Bonaparte ya en el dominio de los territorios de Europa, de la península. Y entonces, ¿quiénes van a ser pro-franceses? ¿Quiénes van a ser pro-corona española? Eso va a definir en buena medida, ¿no? El grito también del propio Hidalgo, ¿no? Muere el mal gobierno. ¿Cuál mal gobierno? Es una crítica al virrey, ¿no? Es una crítica a quienes están haciendo caso a la corona francesa, ¿no? Al emperador Napoleón Bonaparte. Este apodo, Pepe Botellas, ¿este se lo pusieron los mexicanos? No, necesariamente. ¿No? Fue la prensa nacionalista de España. Ah, los españoles. A ver, entonces México está entre dos potencias, la corona española y Francia. Sí, así es. Y México no sabe para dónde hacerse. Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, estos insurgentes apoyan a la corona española. Sí. Y se oponen a la injerencia francesa. Así es. Así es. Sí, por supuesto. Entonces, es mentira que Hidalgo haya gritado mueran los gachupines. Eso no es cierto. Pues, no se tiene certeza del grito. O sea, como tal, incluso puede haber sido nada más una arenga fuera de la parroquia. Recordemos que es un momento en el que se junta el pueblo a través del párroco y al momento en que se congregan, se pudo haber generado una cantidad enorme de gritos, de propuestas y demás, incluso el mismo pueblo. Sin embargo, existen pequeñas encomiendas, no encomiendas, no olvide el nombre, que son como pequeñas publicaciones por escrito, que se hace del evento en específico para que todo el pueblo conozca qué fue, cuál fue el suceso de esa noche. Y entonces. Boletines. Exactamente. Y en ese suceso se empieza a dar precisión de aquel grito. Supuestamente habría, pues, la encomienda hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Este, de decir, bueno, viva la Virgen de Guadalupe, vive a Fernando VII, que está dando un viva al rey de España, que está preso en ese momento, ¿no? O sea, es parte del movimiento que hace Napoleón. Y está haciendo una propuesta de irse en contra de esa rebelión de parte de Francia, ¿no? La intención es recuperar la corona y la soberanía para España y, por supuesto, para sus reinos alrededor de... A ver, a ver, Hugo, ¿puedes repetir eso último otra vez? La intención era... Recuperar la soberanía para la corona española. Recuperar la soberanía para la corona española. Así es. Así empezó la gesta de independencia. ¿Y por qué no nos lo dijeron así en la escuela? Lamentablemente. Y con los nuevos libros de texto menos. Sí. Bueno, pero ¿verdad que México no nació en 1810 ni en 1821? Cuidado. A ver, mire, ahí viene Marisa, a ver qué nos dice. Hola, queridos amigos. ¿Es posible afirmar que la Virgen de Guadalupe anunció el nacimiento de la nación mexicana? Veamos. Tenostitlán cayó en manos del conquistador español en 1521. La Virgen de Guadalupe se apareció 10 años después en 1531. La independencia comenzó en 1810 y se concretó en 1821. Es decir, que entre el milagro guadalupano y la independencia de México transcurrieron unos tres siglos. ¿Es posible que la Virgen de Guadalupe lo haya anunciado? Yo digo que sí. Veamos por qué. El 16 de septiembre de 1810 es la fecha histórica que marca la soberanía de México, aunque fue hasta el 24 de febrero de 1821 cuando logró establecerse la absoluta independencia de la Nueva España con la promulgación del plan de Iguala y hasta el 24 de agosto cuando se consolidó mediante los tratados de Córdoba firmados en Veracruz por Juan O'Donohú y Agustín de Iturbide. Pero México ya existía como nación desde siglos atrás. En efecto, entre la consolidación de la independencia en 1821 y la caída de la gran Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés, en 1521 habían transcurrido 300 años, tres siglos exactamente. Luego del destronamiento de Moctezuma, el último emperador azteca, los nativos mexicanos se encontraron desposeídos, desechos, sin patria ni identidad, sin tierra propia, sin suelo, sin nación. Pero diez años después, en 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció seis veces durante el mes de diciembre y se presentó así al indio Juan Diego Cuatlatoatzin. Ten la bondad de enterarte, por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María y tengo el privilegio de ser madre del verdaderosísimo Dios por quien se vive mucho. Quiero, ardo en deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito, para allí mostrárselo a ustedes, engrandecérselo, entregárselo a él, a él que es todo mi amor, a él que es mi mirada compasiva, a él que es mi auxilio, a él que es mi salvación. Luego anunció el nacimiento del nuevo pueblo de la nación mestiza que es México, cuando afirmó, yo me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno, y de los demás variados linajes de hombres, mis amadores. A partir de la expresión todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno, considerada el primer anuncio del nacimiento de esta nueva nación, es que sabemos que los mexicanos somos un pueblo mestizo, cuyo nacimiento como tal se anunció hace casi 500 años, el 9 de diciembre de 1531. Andele, o sea que ya la Virgen de Guadalupe había anunciado una nueva nación, 1531. Así es. No 1810, ¿no? Así es, exactamente. Esto se está poniendo muy interesante, Hugo. Hacemos una pausa, esto se pone interesante. De una vez le voy a dejar una pregunta aquí a Hugo. ¿Cómo celebrar estas fiestas patrias? ¿Poniéndole una banderita en la antena del coche? ¿No? ¿O aquí en la casa? ¿Qué hemos de hacer para no caer una vez más en vamos al bailongo y vamos a chupar y vamos a gritar y al día siguiente todos contra todos, mexicanos contra mexicanos, fifís contra conservadores? ¿Qué es eso? Una pausa, volvemos con esto y con más de la historia de la independencia que comenzó en 1810 pero que se concretó hasta 1821 y ahí entran en escena los chiles en nogada y de esto vamos a hablar después de una pausa. ¡Gracias! Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estoy conversando con Hugo Cuellar, él es historiador. A ver, ¿por qué siempre hemos de celebrar el aniversario del inicio y no el aniversario de la conclusión? ¿Cuándo celebramos? ¿Cuándo nuestros papás nos procrearon o cuando nacimos? ¿No? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿El día en el que nací o el día en el que una noche de amor mis papás me procrearon? ¿Por qué hemos de estar celebrando el inicio y no la feliz conclusión? Sí, la noche cariñosa de los padres, eso será tema de ellos. Es una fiesta privada. Ahí empezó todo, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ya pensando justo en el nacimiento, es exactamente lo que debería de ser. ¿Qué día? El día 27 de septiembre de 1821. Entonces nos esperamos dos semanas. Yo lo que sugeriría es... Nos esperamos al 27 de septiembre. Pensamos en las dos fiestas. Tenemos una tradición que ha sido algo que se ha practicado desde hace casi dos siglos. Pero pensemos también en esa fecha en la que sí, formalmente, se firma nuestro acta de nacimiento, el acta de independencia, ¿no? Que sería ya un día después de la llegada del Ejército Trigarante, el día 28 de septiembre. El 27 de septiembre de 1821 se firmó el acta de independencia. ¿Quiénes fueron los firmantes? Bueno, hay una cantidad ahí enorme, que de hecho Iturbide les llamará como los padres de la patria, ¿no? Pero van a ser personajes de muy buen nivel académico. ¿No? También dentro del clero. Por ejemplo, estará el padre Joaquín Pérez, ¿no? Quien en su momento será el presidente de las Cortes de Cádiz, ¿no? Y también va a ser uno de los que apoyará este proceso de independencia. No necesariamente sus inicios, ¿no? Pensemos que los inicios de la independencia están siendo criticados, aquellos insurgentes, precisamente porque están insurrectos bajo una revuelta violenta. La victoria, por ejemplo, de la Olóndica de Granaditas, se llega a festejar como si fuera un enorme suceso, ¿no? Con el Pipila, etcétera. Personajes que ni siquiera están referidos de manera correcta en la historia. Pero cuando tenemos ya, ¿no? La referencia de la masacre que ocurre en Guanajuato, las medidas que toma la población, ¿no? Dentro de la Olóndica, que es simplemente un granero, el espacio donde guardan la comida y la resguardan, pues, de cualquier tipo de rapiña, de pronto ahí la gente se apetrecha, ¿no? Trata de protegerse, ¿no? Y de pronto el mismo Miguel Hidalgo da la orden para que ocurra la masacre. Hay que de pronto repensar un poco los personajes en la historia. No necesariamente los héroes son héroes y los villanos son villanos. Sí, claro. Es que mira, Hugo, necesitamos héroes. ¿Quién es el padre de la patria? Pues, considerado así como estamos en la escuela, sinceramente, Iturbide. El padre de la patria es Agustín de Iturbide. Por supuesto. Porque es el del acta de nacimiento. Claro. No Miguel Hidalgo. Así es. Pero ¿por qué no hacer héroe a Iturbide, que es el que lo concretó, y hacer héroe a Miguel Hidalgo y a doña Josefa, digo, que hizo ella? Necesitamos que nos digas más. Yo solamente aquí pregunto. Yo soy aquel que pregunta. Vamos a acercarnos a las biografías de estos dos sacerdotes de la Iglesia Católica, el padre Miguel Hidalgo y el padre José María Morelos, para conocer a quienes iniciaron y desarrollaron la independencia de México. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavó nacieron en México. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Miguel Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás, Letras Latinas, con los jesuitas, donde dio clases también de filosofía y teología, y se ordenó sacerdote a la edad de 25 años, en septiembre de 1778. A los 39 años de edad, para 1792, ya ejercía su ministerio sacerdotal en el Curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al Seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor. Fue ordenado sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curuácaro, donde permaneció hasta 1810. La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España. Por lo que la diócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810, y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán. Pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor, y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo que organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, con el crucifijo en las manos. José María Morelos también fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y después de exclamar, Señor, si he obrado bien, Tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a Tu infinita misericordia. Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Los padres de la patria. Ya dijimos quién. Que si México necesitaba héroes, porque necesitaba una identidad nacional. Pero también se crea una narrativa, y ese es el problema. Al final de cuentas va a ser una narrativa pegada a la perspectiva liberal. Entonces, lo que tratan de hacer, de una manera muy malabarista, es quitar el peso del sacerdote y ponerlo como el peso del prócer, independentista. Por eso no se habla de los sacerdotes. ¿Y por qué si hay que poner personajes que le den identidad a México, ¿por qué se ha desdeñado la figura Agustín de Iturbide? ¿Por qué? Porque no empata con la narrativa. ¿No empata con qué? Como te comentaba, la narrativa liberal. O sea, Iturbide entra como emperador cuando aquí lo que se busca es una república. Entonces, el imperio no puede existir para México. Entonces, se deja de lado la historia del I y II Imperio. O sea, ya de por sí estaban tratando de destruir la monarquía española como que aquí le surja una nueva, ¿no? Claro. Y es que aparte querían buscar la imitación del modelo estadounidense, de república. O sea, tienes primero la revolución francesa como inspiración ideológica. Y mucho de lo que se empapa aquí en México es en Morelia. Estados Unidos también va a influir en esa otra parte. ¿A quién te gusta este Francisco Miranda, por ejemplo, un caraqueño de Venezuela que se lanza a buscar la independencia también de Estados Unidos? La revolución francesa también lucha en ella. va a ser el tutor de Simón Bolívar como mazone. O sea, los integra en la mazonería allá en Europa, en Inglaterra, a los caballos racionales. Y también Fray Servando Teresa de Mier, otro personaje bien interesante, lo va a incorporar a la loja. Otro sacerdote. Ajá. Fraile. Fraile. Fue Fraile. Servando Teresa de Mier. Pero se secularizó. Entonces, él queda nada más como del que lo secular, después de 1803, más o menos. Pero sí fue Fraile, creo que Jesuita, si no me acuerdo. Bueno, también Lutero fue Fraile. Ajá. Exactamente. Y eso no le da la santidad. Sí, de hecho. Pero sí, es ahí todo un tema detrás de los personajes. ¿Sabes qué, Hugo? Pienso que el público amable que nos está escuchando ha de estar pensando, uy, ahora ya sacaron su teoría conspiracionista. Ajá. Bueno, de suyo, ¿qué no se habla de la conspiración? De la profesa. Por ejemplo. La conspiración de Querétaro. Sí. Entonces, aquí nos estamos hablando de teorías conspiracionistas. Vamos a más información, mire, es un hecho que la imagen de la Virgen de Guadalupe tuvo un impacto en el movimiento de la independencia. Si no, explíqueme usted esa figura del padre Miguel Hidalgo con la imagen guadalupana. ¿En qué consiste este impacto? Mira. El movimiento de la independencia de México inició formalmente con un origen de guerra santa como respuesta a los embates contra la iglesia en Europa y principalmente en respuesta a la investida napoleónica contra la corona española, pues el celebre grito del padre Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se dirigió en favor del rey Fernando VII y de la religión, tomando como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe como signo de unión entre peninsulares y novohispanos. Así, el movimiento estalló originalmente a favor del rey de España y enarbolando siempre como símbolo ideológico y social de México a la Virgen Santa María de Guadalupe. Tras la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, don Agustín de Iturbide al asumir el imperio mexicano se comprometió como principio fundamental del imperio a defender y conservar la religión católica romana sin permitir otra alguna en el imperio, a no enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del imperio, a no tomar jamás a nadie sus propiedades y a respetar sobre todo la libertad política de la nación. La fidelidad de Iturbide a la fe le costó la vida dos años más tarde en lo que fue la primera gran traición de su general Antonio López de Santa Ana. A partir de ese momento México dejó de ser independiente y José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix al asumir el cargo de primer presidente de México cambió su nombre al de Guadalupe Victoria en un significativo sobrenombre alusivo a la Victoria y en clara referencia al nombre de la Virgen María de México. Es ineludible la influencia de la presencia de la Virgen de Guadalupe en el movimiento de independencia. Gracias. Oye, a ver, ¿es cierto lo de la conspiración de la profesa o es leyenda? Es leyenda. Ah, nunca ocurrió. No, de hecho entra en las narrativas de tratar de generar una imagen contraria de parte del libertador de Iturbide y de todo este proceso de independencia que ya era muy distinto, desmarcado a la insurgencia. La insurgencia pues sí fue un tema de batalla encarnizada y Iturbide propone ya una independencia sin armas. Incluso el propio dono Julio dirá vamos a estar al nudo sin romperlo. La intención realmente es generar este concepto de la unión dentro de los colores de la bandera, dentro de las garantías. Unión, independencia y religión. Así es. Entonces, en este proceso de la unidad todos tenían que valer lo mismo frente al gobierno, frente al imperio mexicano y en ese contexto entonces buscará Iturbide evitar la parte encarnizada. Por eso te digo hay un proceso completamente distinto a partir de Iturbide hasta la conclusión, aunque dicen que es la conclusión de la independencia, como si fuera realmente un proceso lineal, pero en realidad son distintos procesos. ¿Tú te acuerdas el año pasado que se hicieron unos festejos con una pirámide de cartón en el Zócalo? ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿A qué nos llevó? Realmente a nada. ¿No? ¿Cómo entonces celebrar realmente algo que nos da identidad si es que nos la da? Porque eso de estarnos peleando entre nosotros mismos, que porque unos son así, que porque otros son allá, eso no nos lleva a nada. Vimos cómo nos independizamos de la corona española, pero ahora ¿qué nos será necesario que nos independicemos de odios? ¿De crímenes? ¿De robos y de engaños? ¿Y que realmente formemos una nación con estas tres garantías que son? En religión, independencia y unión. ¿Qué nos está pasando? Ahí está la bandera. Sí, sí. Religión, independencia y unión. Una pausa, vuelvo con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos, queridos amigos, muy contentos haciendo un programa de televisión previo a un aniversario más del inicio de la independencia de México. Y yo estoy conversando con Hugo Cuellar, que ya vio usted que cómo le sabe, ¿no? Cómo le sabe. A ver, ¿qué hay más? ¿Historia o leyendas? ¿O historias de la leyenda o leyendas de las historias? ¿Cómo está esto de la independencia? Yo me acuerdo que hasta hace poco había unos billetes de 200 pesos con la Virgen de Guadalupe, porque Hidalgo la traía allí, ¿no? Y ahora traen un renacuajo o no sé qué. ¿Qué está pasando? Bueno, también hubo una sorpresa interesante en el Banco de México con el billete de 20 pesos, con el ejército trigarante y aparece el turbide, por ejemplo. Ah, esos yo los guardo, porque si está a la entrada, ¿es a Puebla o a México? A la Ciudad de México. En los nuevos billetes de 20. Así es. Ese está más padre que el del renacuajo. así es. Sí, pero la pregunta, si es más leyenda o historia o hechos, yo creo que es una mezcla de ambos, porque también se va a dar en función de la narrativa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Justo Sierra, José Vasconcelos, en un intento de perfilar la nación mexicana. Justo Sierra sí era amazonazo, ¿no? Pues sí. Sí. Estaba dentro de la ley. A ver, dinos cuáles eran. Pues bueno, es que... Casito. Creo yo que todo el gabinete de Porfirio ya estaría dentro de... A ver, ¿es cierto porque se le acusa de ello que no era el padre Miguel Hidalgo? No, no lo era. A ver, tuvo influencia de ideas de la ilustración, ¿no? Incluso conoció a personas que fueron mazones, sí. Pero, a ver, para México o para Nueva España de ese momento no existía una logia instalada en México. Existirán después, ¿no? De hecho, quien va a fundar una primera logia va a ser Guadalupe Victoria. Por eso te digo, hay dos caras de la moneda, ¿no? Guadalupe Victoria va a fundar la logia del Águila Negra, por ejemplo, ¿no? ¿Con todo el que tomó el nombre de la Virgen? Sí, sí, y es que no es que sea algo incompatible necesariamente. Para ese momento el pertenecer a una logia era pertenecer a un club, como a un grupo de intelectuales, pero que poco a poco se van a filtrar propuestas que son de carácter liberal y que poco se van a reflexionar. Estamos iniciando con una nación que está en pañales prácticamente. ¿Cómo vamos a perfilar a quién va a ser el gobernante, a quién va a ser el político? Incluso creo al propio Iturbide se le va un poquito de las manos a esta parte, ¿no? No necesariamente por su culpa, será creo yo más el Congreso que se declara soberano por encima incluso del propio emperador. No obstante, pues hay ausencias de parte de esos gobiernos. A ver, vamos a conocer a este hombre, ¿no? Agustín de Iturbide. Sí, sí. Porque para como están las cosas hoy, si hubiera sido alguien conveniente a la actualidad, estaría ya en los billetes de mil pesos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué es tan ninguneado? Evidentemente porque choca, con la actual. Entonces, vamos a ubicarlo, a ver, los inicios de Agustín de Iturbide. El emperador de México, Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, actual Morelia, en 1783. Fue un criollo hijo de José Joaquín de Iturbide, originario de Villa de Peralta, Navarra, España, y de María Josefa de Aramburu, proveniente de una noble familia de Navarra y Vizcaya. Tras cruzar estudios en el seminario de su ciudad natal, ingresó al ejército realista a la edad de 14 años en 1797. A los 22 se casó con Ana María Aguarte, con quien tuvo seis hijos. En 1810, se negó a participar en la insurrección convocada por Miguel Hidalgo y defendió la ciudad de Valladolid contra la insurgencia, acción que le valió el ascenso a capitán y la misión de combatir a las guerrillas. Capturó a Albino Liseaga y a Ignacio López Rayón, quien tras la muerte de Hidalgo en 1811, se convirtió en líder de la insurgencia. Fue ascendido a coronel y luego recibió el nombramiento de comandante general de la provincia de Guanajuato. Con la ejecución del sucesor de López Rayón, José María Morelos, en 1815, la sublevación independentista pareció sofocada, aunque solo quedaba como dirigente Vicente Guerrero en el sur del país. En 1820, el Virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del Ejército del Sur y le encomendó la tarea de someter a las tropas de Vicente Guerrero. Pero al comprender que no conseguiría derrotarlo, se alió con él y juntos presentaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, sustentado en tres principios, independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos y la fe de la Iglesia. El ejército trigarante de Iturbide logró dominar todo el territorio hasta provocar que el Virrey Juan O'Donohú firmara el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821 por el que reconocía la independencia de México. Tres días después, Iturbide entró triunfalmente en la Ciudad de México y al día siguiente proclamó la independencia al frente de una regencia con poderes ejecutivos. Es cierto que las monjas agustinas le prepararon unos chiles en nogada cuando entró a la ciudad de Los Ángeles y Iturbide. Desde ahí se inicia esa tradición, aunque si bien también tenemos un pequeño recetario de la época del siglo XIX y ahí es una publicación muy interesante de Lina, pues no necesariamente figura el platillo sino hasta que aparece la trigarancia. Y sí, tiene todo el sentido los colores del perejil, de la granada, de la nogada. Están los colores de la bandera del garante. Pues yo fui con unas monjas clarizas de pueblo y les dije oiga, no me pueden hacer unos chiles en nogada. Es que nosotras no los hicimos. Fueron las agustinas, las del convento de Santa Mónica. Entonces ya las sé a buscar, pero ya están aquí en México, en su convento por Olivar de los Padres y entonces ya fui y ya me los hicieron. Ahora voy a ir otra vez, todavía estamos a tiempo. Sí, sí, sí. De cenar chiles en nogada y de gritar ¡Viva Iturbide! ¿Por qué en el grito este nunca se grita ¡Viva Iturbide! Y ahora se gritan cosas como ¡Viva la fraternidad universal! ¿Eso qué significa? Sí, es una situación, te digo, como narrativa. Al final de cuentas se trata de quitar de la historia a personajes específicos. Por ejemplo, en el mismo Hino Nacional está incompleto y quitaron los párrafos que hablaban de las victorias de Iturbide, de las victorias de Santa Ana, incluso, recordemos que es en la época de Santa Ana donde se crea este Hino Nacional. Entonces, son situaciones que van, te digo, de la mano de una narrativa, de intentar borrar de la historia aquello que no conviene para el discurso liberal, el discurso republicano. Que continúa. Hoy. Así es, totalmente. ¿Cómo festejar, Hugo? La verdad, ya, a ver si este año ahora sí decimos, ya que somos independientes, comportámonos como un pueblo. Creo yo, y es buen momento, no es nada anacrónico, el revivir las tres garantías. Suena un poco curioso, ¿no? Pero si pensamos en la unidad, lamentablemente hoy en día el país está completamente dividido, ¿no? Si somos de un bando o del otro, en el púlpito presidencial todos los días se está dividiendo la nación, ya basta de eso. ¿Y está surgiendo la división? Buena medida. Porque el hecho de tener un pensamiento contrario... No nos habíamos dado cuenta. Sí, el hecho de tener un pensamiento crítico ya nos hace disidentes e indeseables. El pueblo se crea en función de las coincidencias aparentemente, pero no, el pueblo es más allá de un solo partido político. Y no nada más está limitado a ello, ¿no? Pensemos también en la independencia, en la garantía de la independencia, como el criterio no necesariamente de liberarnos de otra nación, sino de identificarnos como una nación mexicana. Entonces, ¿qué es lo que nos da unidad como nación mexicana? Esos valores que están arraigados siguen nuestra fe, somos una mayoría católica y no está mal decirlo, más allá de que existe una pluralidad, incluso no hoy en día, se puede integrar la pluralidad, la riqueza de esa pluralidad existe y es buena. ¿Nos da identidad? Exacto. Sin embargo, pues termina a pensar... Ah, ok. Entonces, ¿de quién es la imagen en el estandarte de Hidalgo? Exactamente. Y no hay que tenerle miedo a ello, ¿no? Es lamentable que de pronto las decisiones de gobierno vayan de la mano con ir borrando esa identidad. Simplemente el hecho de querer quitar los nacimientos, por ejemplo, o las festividades que ya se acercan, decembrinas, que ya no podemos tener símbolos cristianos. ¿Por qué la necesidad de quitarnos ese arraigo? Es parte de nuestra identidad y también es parte de nuestra cultura. Como ya tengo muy poquito tiempo contigo, mi querido Hugo, te puedo lanzar así varias preguntas. Las que guste. ¿Es cierto que fueron excomulgados Miguel Hidalgo y José María Morelos? En la práctica sí, pero en efecto legal no. Quienes estuvieron involucrados en esas excomuniones fue tanto el obispo de Puebla, el obispo de Michoacán, el obispo de la Ciudad de México. Abad y Keipo es el que inicia y es curioso porque es amigo de Hidalgo. No obstante, pues toma una decisión para amortiguar un poco el proceso de independencia. Pensemos que había sido una situación muy revolucionaria, muy escandalosa, con incluso muertes inocentes. Tenía que haber una medida para evitar este tipo de situación. El Hulk de esta historia, o sea, el Pípila, si es cierto, sí existió el Pípila. No, no, no. Tampoco. No, no, no. Hay muchos personajes que son creados de manera ficticia para darle sentido a ciertos procesos, pero el Pípila no existe. A ver, posiblemente habrá sido algún zapador, el grupo de zapadores que son esos personajes que dentro del ejercicio se dedican a la colocación de dinamita para poder volar, por ejemplo, la puerta de la alóndiga, porque con una antorcha imposible quemarla en cuestión de unos minutos, ¿no? Sí, claro. Entonces tenías que volar la puerta para que ingresara la milicia, y en este caso milicia, ni siquiera militares, ¿no? Es cierto, oye, que sí es cierto, me parece terrorífico, así como de Halloween, que pusieron las cabezas de los insurgentes ahí en la albóndiga de Granadita, ¿es cierto? Sí, eso sí. Fue muy... Eso es terrible, ¿no? Sí, fue una medida, creo que... Medida o desmedida, ¿no? Además, eso era una costumbre europea, más bien inglesa, poner en picas las cabezas de los rebeldes. Sí, sí. Así es. Eso no era español. No, pero bueno, al final de cuentas, fue tal vez, como de la autoridad civil, la mejor forma de darle el ejemplo. Fue lamentable, ¿no? Creo que la mejor forma fue la de Apodaca. ¿Cuál es tu conclusión, Hugo? Pues, creo que necesitamos entendernos, insisto, ¿no? En ese proceso de independencia como una nación íntegra, con una gran historia. Somos de 200 años, estamos a punto de, ¿no? Bueno, ya se cumplió, pero me refiero en ese proceso de los últimos años de independencia hasta el 24. Y de pronto, entender ese proceso, a mi parecer, debería de ir de la mano con unirnos, ¿no? Con buscar una identidad en una nación, en una historia y también este vínculo que nos da la fe católica, ¿no? No creo que tengamos que avergonzarnos por nuestra fe. Lamentablemente, hoy en día, parece ser que es la tendencia y eso es una parte de nuestro arraigo, de nuestra identidad nacional. Entonces, repensar a los personajes, evitar quedarnos solamente con narrativas o con leyendas. Aquí ya comentábamos algunos detalles que son mentiras, ¿no? Y que de alguna forma deben de recuperarse los datos exactos, los datos precisos. Hay grandes historiadores, ¿no? En Paz Descanse, el doctor Manuel Olimón, sacerdote, que le dedicó un gran estudio. Manuel Olimón Nolasco. Así es, un gran investigador que nos hace mucha falta y que no concluyó una investigación sobre la mazonería en México, pero que dio realmente un aporte importantísimo a la historia. Está la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, el doctor Rafael Estrada Sámano, su hijo, Estrada Mitchell, personajes que hoy en día siguen con nosotros y que nos pueden dar una aportación importantísima para que entendamos la identidad nacional desde los hechos y no desde las leyendas. Es lo más importante. Y tú, querido Hugo, pues que has venido aquí a, oye, en una hora, pues presentarnos los hechos y no las leyendas y los festejitos esos, ¿no? Está bien alegrarse y viva México, está muy bien, pero hay que hacer que México viva. Gracias. Gracias, querido amigo. La contraria es a ti. Hugo Cuellar, presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe y también el historiador. Con esto nos vamos, queridos amigos. Viva México, claro, viva México. Vivan los mexicanos y los héroes que nos dieron patria y los héroes que también nos dieron patria, aunque no se mencionen, que vivan ellos también. Somos una nación, somos un pueblo, somos el pueblo de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen enarbolada en un estandarte dio inicio a la independencia de México. Ahora, seamos un pueblo de hermanos buscando el bien común, no buscando a quién fregar, a quién robarle el celular en el pecero y a quién secuestrar y a quién asaltar y a quién engañar. Basta ya de eso, ¿no? Para que podamos gritar con dignidad, viva México. Gracias por el favor de su atención. Dios le guarde. Gracias por ver el video.